Antonia Santos, heroína de la independencia de Colombia María Antonia Santos Plata, pinchote, 10 de abril de 1782, el Socorro, 28 de julio de 1819 Es una de las heroínas de la independencia de Colombia Considerada una de las mujeres más representativas de la independencia de Colombia Junto con Policarpa, Salabarieta, Antonia Santos se unió a la causa de Simón Bolívar Creó la guerrilla de Coromoro y Cincelada La primera que se formó en la provincia de El Socorro Para luchar contra la invasión española y su hermano Fernando Castilla Castilla se convirtió en uno de los jefes de esta guerrilla Este grupo interceptó las comunicaciones de las tropas realistas Apresionaban y mantenían informadas a las fuerzas rebeldes Y tuvieron un papel importante en las batallas del Pantano de Vargas y de Oyacá María Antonia fue la quinta de once hijos de Pedro Santos Meneses Uno de los fundadores de la parroquia de Pinchate en 1782 Y Petronila Plata Rodríguez, quien murió en los primeros meses de la reconquista española Fue bautizada el 11 de abril de 1782 Siendo sus padrinos Casimiro Gómez y Casilda Plata Sus niñez y juventud descubrieron al lado de sus padres en la hacienda de El Atillo Hoy vereda del Corregimiento de Cincelada En municipio de Coromoro, Santander Decidiendo la educación y formación usual de las mujeres de su época La obra es propia del hogar y del campo La religión católica y las prácticas piadosas y conocimientos de aritmética Escritura, gramática y lectura Pero en un ambiente de rebeldía y descontento Pues en la provincia de Socorro de la Nueva Granada Hoy Departamento de Santander Era manifiesto desde hace años atrás El más grande descontento social y económico contra el gobierno colonial Que se proyectó en el movimiento de insurrección de los comuneros De 1781 Y la familia Santos Plata estaba vinculada Fervorosamente desde los primeros momentos A la lucha en favor de la emancipación del nuevo reino de Granada Antonia, la mayor de las hijas Asume la representación moral y material del hogar Al morir su madre, doña Petronila Plata Rodríguez En los primeros meses de la reconquista Antonia Santos Plata Preparó y sustituyó la guerrilla de Coromoro O de Santos Que fue la primera que se organizó en la provincia de Socorro Para luchar contra los invasores españoles Combatiendo el régimen del terror Y apoyar al ejército patriota En la campaña libertadora de 1819 El 12 de julio de 1819 El destacamiento militar español Comandado por el capitán Pedro Agustín Vargas Llegó sorpresivamente a la hacienda de Latillo Y en la casa principal de la familia Aprendió a Antonia Santos A su hermano menor Santiago Y a su sobrina Elena Santos Rosillo Junto con dos esclavos Siendo conducidos inmediatamente a Charalá Antonia Santos prefirió la muerte Que la delación Y el 16 de julio de 1819 En un breve sumario Le fue dictada la sentencia de muerte Junto a los próceres Isidro Bravo Y Pascual Becerra Como enemigos de la causa del rey Y ríos de lesa majestad El 28 de julio de 1819 A las 10 y media de la mañana Antonia Santos fue llevada al cadalso Ubicada en un ángulo de la plaza del Socorro Junto con sus compañeros Pascual Becerra Y Isidro Bravo Iban acompañados por el cura De la parroquia Pérez Vítero Ené Torres A la heredina le acompañó su hermano Santiago Santos A quien le entregó sus alajas de oro Y su testamento Al oficial que mandaba a la escolta Le obsequió el anillo que llevaba puesto Un sargento la ató al patíbulo Y le vendó los ojos Se dio el redoblante Y la escolta hizo juego Consumándose así su muerte Gracias por tu visita al canal Vuelve pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!